Uno de los deportistas que participó de la Copa expresó la importancia de que la comunidad LGTBI tenga este tipo de espacios deportivos en nuestro país. El respeto es parte fundamental para esta comunidad y se ve reflejado en la disciplina de voleibol. Así lo dio a conocer uno de los deportistas de la comunidad LGTBI. En apoyo a la diversidad gay y también por la buena organización que hacen acá en Tuluá, igual como el que se llevó a cabo meses atrás de FUACA, FUACA, TATIVA y Cali. Sí, entonces pues en este momento estamos participando 10 equipos con mucho nivel, apoyando más que todo lo que es la diversidad gay y pues dando todo lo mejor de nosotros para que vean que todos somos personas iguales y que también el deporte existe en LGTBI. Voleibol, una disciplina de mucho sacrificio y dedicación por parte de estos deportistas para lograr éxito en sus competencias. Gracias por ver el video.